Como nosotros desde aquí, desde nuestro medio de comunicación, atentos a qué sucedía con esta intensa búsqueda de una menor de 12 años que había desaparecido de su hogar, que felizmente hoy al mediodía cuando finalizábamos la edición pudimos ver la noticia de que ya había aparecido. Pero todavía resta saber qué pasó en el medio, qué acontecimientos hubo en ese lapso y está del otro lado y con esa familia Julián Chabert. Hola Julián, buenas noches, aquí te saludamos Gisely Julián. Hola Juli. Gisela, Julián, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, en imagen, en cámara, abrazados muy juntitos porque realmente han pasado un día tremendo. Mamá y papás del corazón de esta niña que no vamos a nombrar, entendemos que preservar su identidad es importante, pero sí es importante decir que es la hija del corazón de estas dos personas que en un acto de muchísimo amor han adoptado dos niñas. Una de ellas vivió lo que tuvo que vivir hoy. Y bueno, los padres, entre otras cosas, quieren agradecer porque si ustedes estuvieron atentos, como todos los mendocinos, nos bombardearon nuestro WhatsApp y en un momento era toda Mendoza prácticamente que estaba siguiendo esta historia, buscándola la policía, el helicóptero, drones, toda la gente viralizándolo. Y ese apoyo ellos lo quieren agradecer. Empiezo por Cecilia, que te conocimos a partir de un audio desesperado. Ceci, que me despedías por tu hija. Bueno, después tuviste que pasar tres horas tremendas, pero al final fue feliz, gracias a Dios. Yo en realidad quiero agradecer a toda la audiencia del canal. Quiero agradecer a los colegios donde yo trabajo. Yo soy docente de Ciencias Sagradas y doy clases en el Colegio Santa María Goretti de Luján de Cuyo y también en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Quiero agradecer a todos los docentes, a todos mis compañeros de trabajo que hicieron una búsqueda impresionante, cómo viralizaron apenas empezó todo esto. Yo estoy muy consternada, siento que se me terminó la vida. Sentí en un segundo que se me terminaba la vida. Le daba gracias a Dios por darme a esta hija del corazón, pero le pedí a Dios que por favor mi hija volviera. Y ella la encontraron, gracias a Dios, la encontraron. No tengo más palabras para decir, no sé, Alejandro. Ale, entre las cosas buenas que podemos citar, se bajó un alumno tuyo, profe, felicitaciones, apareció su hija, un beso, un abrazo y a seguir. Han recibido muchísimo cariño a la gente. Sí, gracias a Dios. Yo quiero, primero que todo, agradecer como mi esposa a todos... A los vecinos. A los vecinos especialmente, que fueron los primeros en accionar. A los amigos, a la familia, que bueno, que gracias a ellos y a las redes sociales que en este momento están muy en boga, gracias a eso pudimos encontrar a nuestra hija. Y gracias a eso una señora que no conocíamos por ver una imagen encontró a mi hija que venía caminando solita donde la habían dejado. No nos alcanza nada. Donde la habían dejado, me decís, seis kilómetros, muchísimo. ¿Qué pasó? Yo sé que ustedes tienen una teoría que quizás no es la de la investigación, pero quisiera escucharla. Mi hija, por lo general, no sale de mi casa, no sale afuera. Siempre vamos los cuatro juntos para todos lados. Es imposible que se haya ido caminando desde casa hasta donde la encontraron. Según los relatos de Sol, un señor la tomó de la mano, le tapó la boca y se la llevaron desde la puerta de nuestra casa, que justo había salido. Y la dejaron entre Sarmiento y Acceso Sur. Que es prácticamente de ahí, ha caminado como cuatro kilómetros, tres kilómetros hacia la bomba de Nasta, que está antes de llegar a Pasos. Así que es donde yo fui a socorrerla. Yo sé que la policía ha pedido y la investigación, porque pudimos hablar con fuente de investigación, están buscando las cámaras del recorrido para ver si la ven a Sol. Perdón, perdón que la nombre, para ver si ven a la nena caminando con alguien. Vamos a estar atentos a eso. Ustedes, me imagino que también. Pero sí quiero cerrar con esto. Tu hija está bien, ya está en la casa, está tranquila. Me dijiste que la bañaste, que la pudiste abrazar, que la pudiste besar. Sí. Sí, simplemente quiero decir a todos los papás que me están escuchando en este momento y a todas las personas de esta audiencia, de este canal, que cuando se les pierde algún ser querido, no esperen, no esperen ni un minuto. Yo justamente con mis alumnos en el colegio vemos el tema de la trata de personas y no hay que esperar tanto tiempo. Yo creo que lo que salvo a Sol hoy día es que accionamos en el momento, que no esperamos a nada. No la vimos y allí no más llamamos al 911. Entonces yo les digo a todos los papás, a todo el mundo, llamen automáticamente, llamen y viralicen. Y agradezco nuevamente la solidaridad de todo el pueblo mendocino por haber encontrado a mi hija. Nada más, no tengo nada más para decir. Gracias a ustedes por estar y bueno, también por viralizar esta historia. Gracias. Cecilia Alejandro, los papás de esta chica que, bueno, han vivido un día tremendo, se les nota en su cuerpo, en sus caras, pero bueno, que van a descansar con sus hijas. El mejor final para un día que fue realmente complicado. Gracias, Juli. Gracias, Julián. Bueno. Final de esta historia. Sí. Por lo menos por ahora falta lo que él decía, que revisen las cámaras de seguridad, que se sepa exactamente qué ocurrió en ese momento. Sí es lejos. Sí es muy lejos. Yo conozco esa zona. De su casa en el barrio Antártida hasta el carril Sarmiento. Claro, es lejos. Y más en el tiempo que ha demorado, o sea, que demoró todo. O sea, no puede haber caminado tanto o en tan poco tiempo llegar hasta esa distancia. Es como raro también. Y es cierto que a veces lo que decía la mamá, ¿no? Que como esto tomó una, realmente una connotación impresionante. Se viralizó su cara. Se viralizó su cara. Uno, bueno, obviamente va a esperar a ver qué es lo que dice la investigación, ¿no? Y la justicia. Pero bueno, también puede ser una hipótesis certera el hecho de que quizás la persona, si hubo, existió una persona que le tomó la mano, la llevó, la subió, al ver el semejante movimiento que se armó, ¿no? Haya desistido. Bueno, son todas hipótesis que se manejan y después, bueno, veremos qué es lo que dice la justicia con respecto a la investigación que llevan adelante de lo que pasó en ese trayecto con esta pequeña. Lo más importante de todo, hoy esa niña duerme en su casa y con su familia. 20, 32 minutos.